En el pasado he hablado sobre las hazañas increíbles que han logrado realizar algunos jugadores de Halo, desde retos bastante sencillos hasta cosas que han tomado años en poder completarse. Pero lo que en realidad intento hacer con estos videos no es únicamente relatarte el proceso que todos los trucos conllevan, sino aún más, el explicarte con mayor detalle y profundidad las mecánicas internas del juego y cómo es que sin tener mucho conocimiento del desarrollo del juego se han encontrado de manera empírica todas las mecánicas. En esta ocasión el título no es clickbait, existe un cuarto que a simple vista no sirve para nada, han habido especulaciones sobre su razón de existir, y si vas a comentar, es obvio que es algo importantísimo y remover lo que os habría un desastre increíble, pero vamos, ¿cómo es que tú vas a comprender la complejidad que involucra remover un objeto de un juego? Podría arruinarlo todo, las cosas no son tan fáciles como lo imaginas. Sí, ya lo sé, quitar objetos puede causar locuras en el funcionamiento, incluso si es algo tan irrelevante como una caja vacía. Pero esta no es la primera vez que una estructura similar se encuentra en algún juego de Halo, y a diferencia de otras, este cuarto de verdad parece no tener una razón de existir. Así que en este video te contaré dónde es que este cuarto tan misterioso se encuentra, las posibles teorías sobre su existencia y cómo es que cuatro jugadores lograron entrar a dicho cuarto y de verdad confirmar que estaba vacío, así como todas las complicaciones que esto conlleva. Y si me sigues en Twitch sabes que como preparación a Halo Infinite acabamos de adquirir un nuevo procesador y para sorpresa de muchos hay que pagar con dinero real, así que para ayudarnos un poco está el sponsor. VSG nos proporcionó un teclado Quasar y el Bungie Hyperion como apoyo en el cambio de control a teclado y mouse, y por si no lo sabes VSG es una marca nueva en México y que está presente en varias partes de Latinoamérica. Se dedica a la venta de periféricos gama media y alta a precios bastante accesibles, así como accesorios que todo gamer necesita. Como lo he dicho en otros videos si usas el código VSGPEDRO al momento de pagar te harán un descuento del 10% así que aprovechalo ya que tienen teclados, mouse, audífonos, bungees, mousepad y hasta un soporte para audífonos. Así que checalos usando el link que está en la descripción, en el comentario fijado porque de verdad me estarás ayudando bastante. La Pointless Box o Caja Sin Sentido es un cuarto escondido dentro de la misión El Paquete en Halo Reach. Se encuentra fuera de los límites del mapa, situada debajo de la destruida base Sword de la ONI. Se ha especulado por muchos años la razón de su existencia, desde que en él se originan los efectos de mapa como por ejemplo la niebla o un cuarto donde se renderiza algún elemento de las cinemáticas. También que puede ser un lugar donde se colocan los Marines para hablar y que estos suenen por la radio ya que se encontrarían una gran distancia del jugador o incluso podría ser algún despojo de la misión base Sword de la ONI ya que prácticamente son el mismo mapa. Y aunque algunas de estas teorías han sido desmentidas y algunas otras no pueden comprobarse, lo que puedo afirmar es que este cuarto que se encuentra en medio de la nada me da la excusa perfecta para explicarte muchas cosas dentro de Halo Reach e incluso en Halo 3, ya que ambos comparten muchas mecánicas similares. Y con esto dicho lo primero que debes de saber es que este cuarto flotante se encuentra rodeado de espacio sólido. Probablemente el término espacio sólido sea algo nuevo para ti. El espacio sólido es un tipo de barrera invisible y cabe mencionar que no todas las barreras invisibles son espacio sólido. En Halo 3, Halo 3 ODST y Halo Reach, el espacio sólido es un área llena de objetos invisibles y siempre se encuentra fuera de los límites del mapa, más allá de cualquier límite de colisión, llámense paredes, pisos, techos, etc. Y si logras entrar en el espacio sólido, morirás bajo las mismas condiciones de una barrera letal. Cada segundo el juego revisa si estás en una zona letal y de ser así entonces morirás. Con esto prácticamente es imposible sobrevivir dentro del espacio sólido por más de un segundo. Ahora que conocemos las propiedades del espacio sólido y entendemos el porqué, el que el cuarto se encuentre rodeado de este representa una complicación para poder entrar dentro de él. Pero no solo es eso, incluso para poder llegar a esta parte hay que atravesar una serie de obstáculos que impiden que podamos salir del mapa. Las más comunes son las barreras elásticas. Así como vimos la explicación del espacio sólido, ahora viene la explicación de las barreras elásticas. Una barrera elástica es otro tipo de barrera invisible, y estoy seguro que te has encontrado con alguna de estas en el pasado. Las barreras elásticas son muy fáciles de reconocer, ya que funcionan como una pared hecha de goma, la cual puedes tocar e intentar atravesar, pero al final te rebotará como si fuera un resorte. Por lo general se encuentran dentro del mapa, y son creadas para contener al jugador dentro del mismo. Atravesar una barrera elástica no significa que podrá salir del mapa. Más que nada establecen los límites del área jugable, y atravesarlas en realidad no es tan difícil. Finalmente, este cuarto está completamente cerrado. Esto significa que para poder entrar dentro de él, se tiene que forzosamente atravesar la pared de alguna manera. Y como siempre, Termasius Tricocity encontró la manera y detalló los pasos específicos que se deben de seguir para poder hacerlo. La misión se debe de iniciar de manera normal. Se deben de matar a todos los enemigos y llegar a la zona de los dos antiaéreos. Hay que utilizar el tanque para destruirlos, y esto hará que vengan nuestros aliados. Específicamente lo que nos importa es el Falcon, ya que al tener el tanque posicionado sobre una piedra, se puede brincar, bajar al piloto y robar el vehículo. Una vez el Falcon se encuentra en nuestro poder, se debe activar el easter egg de las cuatro Banshees. Y la verdadera razón de esto no es el poder usar las Banshees, sino que al activar este easter egg, todas las barreras elásticas dentro del mapa desaparecen. Y no solo eso, también todas las barreras letales. Ya sabes, esos contadores de volver al campo de batalla. Como estos dos obstáculos han sido eliminados, se puede usar el Falcon para salir del mapa. Y la idea es hacerlo con un segundo jugador como pasajero. El problema ahora es entrar al cuarto que sigue rodeado de espacio sólido. Por fortuna, hay una solución un poco complicada. Con las coordenadas que nos proporciona la pancam, hay que llevar el Falcon justo arriba del cuarto, y elevarlo 8000 unidades por encima de él. Recuerda, no hay barreras, así que se puede hacer. Una vez se logra llegar a esta altura, el piloto del Falcon debe salirse del vehículo, obviamente morirá. Pero el jugador que está en el asiento del pasajero no lo hará, y comenzará a caer junto con el Falcon. Como el juego detecta que estás dentro del vehículo, y aparte activaste el easter egg de las Banshees, el fall timer no aplica. Entonces, al estar en caída libre, tanto el Falcon como el pasajero, empezarán a acelerar, y llegará un punto en que el Falcon tendrá una velocidad tan alta que el juego no será capaz de registrar su colisión de manera correcta, y se moverá tan rápido que esto le permitirá atravesar paredes. Un ejemplo de esto se puede encontrar en Super Mario 64 y su velocidad negativa. Te dejo un link en la descripción que explica más un poco de esto. Regresando al tema, el Falcon va a una velocidad increíble, y como el jugador va dentro de él, lleva la misma velocidad, y su colisión tampoco será registrada de manera correcta. Entonces, al momento de entrar al espacio sólido, te mueves tan rápido que el juego no detectará que estás ahí adentro, al menos no lo hará si estás dentro de él por menos de un segundo. Para finalizar con el truco, el jugador únicamente tendrá que salir el vehículo al momento de estar dentro del espacio sólido, y este será teletransportado mágicamente dentro del cuarto. Pero, ¿cómo es posible que esta teletransportación ocurra? Bueno, la última mecánica a explicar dentro del video, nos da la respuesta. El Vehicle Clip, o clip con los vehículos, es un truco que permite atravesar paredes usando la animación de salir de un vehículo. Un ejemplo de este truco es el atravesar la puerta en anochecer. Pero esta es una versión bastante sencilla de este truco. Un mejor ejemplo de lo que ocurre es el siguiente. Existen lugares en los cuales puedes posicionar un vehículo y rodearlo de cajas, vehículos u objetos para bloquear todas las salidas posibles. Así, cuando salgas de él, el juego no tendrá más remedio que colocarte en el lugar abierto más cercano al jugador. No importa si éste se encuentra fuera del mapa. Al ser detectada como una zona segura, el juego te colocará ahí, y se puede usar para entrar a diferentes lugares en distintos mapas de Halo. Ahora, aplicando esta lógica dentro del truco, es que el vehículo no está rodeado por cajas u objetos que lo rodean, sino por espacio sólido. Y al momento de realizar la animación de salir del vehículo, el cuarto sin sentido será la zona segura más cercana al jugador, y en el momento en el que el juego detecta esto, teletransportará al jugador inmediatamente dentro de él. Una vez todo lo anterior explicado, podemos decir que lo verdaderamente complicado de la ejecución es salir del Falcon en el momento correcto, ya que debes de asegurarte de que cuando salgas vas a estar dentro del espacio sólido, pero teniendo en cuenta que no puedes estar dentro del espacio sólido por más de un segundo. Una vez los jugadores entraron a este cuarto misterioso, demostraron que de verdad está vacío, y la razón de su existencia es todo un misterio. Quiero agradecer a Jack por toda la información que me proporcionó sobre este truco, y porque en realidad él es quien descubrió el cuarto sin sentido. Aunque tal vez nunca sepamos para qué está ahí, yo al menos le di una razón de existir, ya que me permitió explicar la definición de espacio sólido, barreras elásticas, vehicle clipping, velocidad negativa y el speed clip, que básicamente es la velocidad para atravesar paredes. Así que muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedro Gas, y nos veremos en la próxima.